El equipo ahora mismo estamos en una dinámica muy buena, la autoestima del equipo, todos estamos remando en la misma dirección y están saliendo las cosas, pasito a pasito. No estaba mi mejor forma y ahora la verdad que con el gol ese me ha subido mucho la autoestima y la verdad para darle los tres puntos al equipo la verdad que estoy muy contento con el grupo y conmigo mismo. El equipo me está apoyando porque lo estaba pasando mal porque no lograba esa pizca de suerte para meter el gol y cuando el equipo me ha necesitado y el gol era el gol clave y lo he podido meter la verdad que gracias al equipo he podido meterlo no solo el mío el gol. Esperemos que ahora vengan de dos en dos, de uno en uno, de tres en tres pero sí, sí, la verdad es que no voy a poner límite pero estamos haciendo las cosas muy bien y confío en el equipo que vamos a lograr muchas cosas.